hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un videazo más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre y bueno en verdad espero sea así porque miren como les dije una nueva semana de ofertas y novedades llega a mg tenemos varias cositas chicos aparte de los mutantes diarios que veremos más adelante hay varios paquetes llega una caja misteriosa y un paquete de videojuegos que más adelante verán todo lo principal chicos para esta semana que sería un poco interesante pero tenemos el descuento del mutants magnés chicos y esta semana llega el descuento del mutants magnés chicos ya saben para girar por 25 fichas verdes y bueno ganar cualquier mutante chicos más adelante veremos la fecha ya que se extrañarán que no lo vean aquí en la portada pues por eso porque la fecha está más adelante si se preguntan también por qué no ha llegado la nueva incursión chicos ya celsius respondió en de cierta manera y dijo que están en solventando los problemas de los servidores y algunos bugs que se presentaron el día de ayer así que hasta que no se repare esto obviamente no tendremos la nueva incursión y también la llegada del urgan y el dreyspace corgi en la sala de intercambio chicos ya que muchos me lo preguntan hasta que no se solucione el problema de los servidores amigos esos mutantes nos llegarán o sea que me doy a entender que apenas arreglen este enorme problema pues tendremos todos esos cambios que se nos prometieron así que sin más nada que decir chicos de resto con las ofertas y las fechas comencemos y damos inicio chicos el sábado 2 ya de abril chicos con comenzamos con la james out en su versión de bronce por 1200 de oro mutantes hable con negro que tiene la habilidad de absorción de vida una mutante que no es mala estadísticamente pero tampoco es meta meta y bueno ya ha venido en varias ocasiones gratuitamente al juego y también por créditos así que en realidad está a muy alto precio y no se las recomiendo si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece 20 millones de créditos y su otra línea 5 estrellas de oro pasamos al domingo 3 llega el quebrantacuellos en su versión básica por 6 millones de créditos mutante negro con galáctico que tiene la habilidad de absorción de vida un mutante que puedes obtener completando las campañas creo que es en la primera campaña no la primera liga sino al final pues en la segunda pero si son de los que no lo obtuvieron si son veteranos que no lo tuvieron cuando estuvo en campaña pues aquí lo tienen a créditos si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea una ficha de reactor llegamos al lunes 4 vemos a ese astro gumi en su versión básica por 900 de oro mutante doble galáctico con la habilidad de fortalecimiento un mutante que no vale la pena chicos sinceramente no vale la pena y bueno si no tienen galácticos más adelante veremos otro galáctico que lo reemplaza por poquito si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece 15 fichas ya pot y su otra línea un orbe de crítico level 3 así que no vale la pena llegamos al martes 5 chicos ya está presente ese escaliduro en su versión de bronce por 12 millones de créditos mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de respuesta un mutante que para batallas no se los recomiendo porque estadísticamente no es débil pero tampoco es nada fuerte así que para nada recomendable si vemos su bingo tiene una línea que te da tres estrellas de platino y su otra línea 40 fichas ya pot pero les recuerdo viene a créditos así que si quieren añadirlo a su colección aprovechen chicos el miércoles 6 chicos llega el super no bus en su versión de plata por 770 de oro mutante doble galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento un mutante repito estadísticamente no es malo pero tampoco es fuerte pero si les hace falta galácticos pues y van empezando y necesitan galácticos urgente pues se los recomendaría allí si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece mil de oro y su otra línea una estrella de oro el jueves 7 chicos estamos viendo a esa project x 27 en su versión de bronce por 900 de oro mutante sable con cyber que tiene la habilidad de respuesta una de las mutantes más rápidos del juego chicos creo que es 12,5 y bueno si necesitan un mutante veloz para etiquetas y otras cositas pues se lo recomendaría allí ya que mal daño no tiene pero entre la habilidad y su poca vida pues no congenita mucho pero de que es recomendable es recomendable si nos vamos a su bingo lo más importante en su investigue en su investigación tiene una línea que te ofrece 1.600 de oro y su otra línea 1.100 de oro lo cual está grandioso pero allí no termina la cosa porque también está presente en el bingo de amazonas plata donde ya saben si completas todas esas mujeronas completas y te ganas un horno y sus respectivas líneas una es de 750 de oro y su otra línea una estrella de platino así que diría que vale la pena si les hace falta ella y el viernes 8 chicos vemos a ese hércules en su versión básica por 850 de oro mutante doble saber con la habilidad de escudo un mutante que estadísticamente no está mal pero debido a su alta lentitud pues no es nada sugerible preferiblemente pues proyecto 3v3 sentinela technoforce entre otros dobles cybers que lo superan enorme mente así que si vemos su bingo una línea te ofrece lo que son tres fichas de rector y su otra línea un golpe de velocidad level 3 así que tampoco por bingo vale la pena esperen a que venga a créditos otras ofertas chicos y otros paquetes aquí como vemos está presente el paquete flores por 2890 de oro este paquete contiene lo que es la mutante mandragora la avispa diesel y la urea mutantula chicos paquete malardo malo del asco no sirve chicos en verdad ni siquiera lo miren porque la mandragora es hibridable la avispa diesel pues no y la urea mutantula la han regalado mucho y está en el pp actual luego tenemos el paquete power level no lo miren ni siquiera hablaré de él porque es un desperdicio de oro como mutante de la semana chicos tendremos al big boss por un precio de 10 dólares mutante exclusivo sable con cyber con la habilidad de escudo un mutante que estadísticamente pues no te va a funcionar estadísticamente le hace falta bastante para el meta actual pero les recuerdo que el dato importante es que el big boss es el mutante que más produce créditos en todo el juego sinceramente no lo veo recomendables a 10 dólares en simplemente por un mutante que te rellene la zona pues está de más obviamente si lo quieres y lo deseas puedes comprarte uno pero yo sé que habrá algunos que se comprarán varios pero en realidad es un desperdicio de dinero real por así decirlo de cierto modo por cierto modo de cierto modo chicos así que no exagero con mis palabras si nos vamos a su bingo si de casualidad quieren saber tiene una línea que te da tres estrellas de platino y su otra línea cinco estrellas de oro luego tenemos chicos la caja misteriosa absorción de vida por un precio de 600 de oro esta caja te contiene mutantes que tienen esa habilidad la de absorción de vida si se preguntan el contenido aquí lo estarán viendo en pantalla en pantalla disculpen en verdad el hd de la imagen es la calidad en la que la pude obtener chicos pero sinceramente es un paquete que no vale la pena ningún paquete ningún mutante de ese de esta caja perdón no vale la pena sinceramente así que no miren la caja ni lo intenten chicos en verdad luego pasamos a otros paquetes chicos llegan los orbes de críticos level 5 wow increíble tres orbes de crítico level 5 por el precio de 2 600 de oro fantástico chicos una mentira que asco de paquetes chicos ya saben que el orden de crítico pues es el orbe más inútil del juego actualmente luego tenemos el paquete videojuegos por un precio de 2.200 de oro aproximadamente este paquete te contiene los cinco mutantes de la saca videojuegos de mgg chicos lo que es el fontanero el yelda el brawler el supraman x y la lara sinceramente ningún mutante sirve para batallar ningún mutante sirve creo que el más fuerte estadísticamente sería la lara pero no nada chicos sinceramente es un desperdicio obviamente pueden fijarse en sus bingos y ver si los quieren pues completarían eso creo que el brawler tiene una línea de oro así que pueden verificar eso para ver si les vale la pena o no pero sinceramente pues son mutantes que no utilizarán luego tenemos la caja somorfo legendaria chicos por un precio de 500 de oro este paquete te contiene un mutante al azar en somorfo de los legendarios que hay en el juego sinceramente suerte y azar y para mí un desperdicio de oro si en verdad no cuentas con la suerte otros paquetes chicos ofertas de oro por dinero real el primer paquete por cinco dólares te ofrece cinco mil de oro luego por 20 dólares cuatro mil de oro y el último por 50 dólares 10 mil de oro estos son los paquetes a dinero real chicos que no valen para nada la pena tienen que esperar los paquetes llamados calderos si nos vamos a la cronología chicos ya pronto veremos la fecha del descuento del magnés primero el día sábado tendremos a la james out con el paquete flores el día domingo tendremos al quebrantacuello con el paquete power level el día lunes el astro gumi con el big boss y la caja misteriosa absorción de vida el día martes el escaliduro con las ofertas a dinero real de oro el día miércoles tendremos al supernobus con los orbes de críticos el día jueves la project x 27 con el paquete videojuegos y miren chicos el viernes 8 de abril tendremos el grandioso descuento del mutants magnés chicos para que tengan ese dato en cuenta ese día viernes llegará ese descuento así que bueno estén preparando esas fichas también tendremos el día viernes para finalizar al mutante hércules y la caja sumorfo legendaria y bueno amigos en verdad espero les haya gustado el vídeo que les sirva que lo principal ya saben que yo les doy pues mis más sinceros consejos para que no se malgasten su oro en vano y sepan que es recomendable comprar también les recuerdo chicos que en verdad esta semana ha sido caótica con el mutants genetic gladiators con el mgg debido a unos problemas en los servidores ya saben que no se puede jugar en el idioma español español si quieres una solución tiene que tienes que cambiar el idioma del juego al inglés ya yo he subido un vídeo al respecto y bueno últimamente como les dije al principio del vídeo faltan los cambios en sala jackpot y entre otras cositas el nuevo mutante tecno caracol lo más probable es que debería llegar el día de hoy pero déjenme en los comentarios si el mutante llegó o no a la tienda aunque yo también lo veré pero en verdad espero esto se solucione muy pronto y bueno aquí tienen las ofertas de esta semana que espero lleguen sin inconvenientes así que sin más nada que decir vayamos como siempre a esos saluditos y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios y es para el grande de rey sánchez super saludo para cristian ugu saluditos para daniel chávez uno más para el crack de marlon pérez saludazos para mister potato tv saluditos para diki firman sad y bueno no penúltimo saludo para el crack de tori 99 y ahora sí por último pero no menos importante mega super saludo para juan carlos sou liang así que ya saben amigos que les haya gustado el vídeo que se hayan entretenido que les sirva y nos vemos en un próximo vídeo de mgg adiós chau 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 chau